Bueno, comenzamos una nueva competencia este año con otro club a quien representar, ya que el año pasado estábamos en Parque Sur y por razones horarias no pudimos seguir ahí, bueno, este año Alma Fuerte nos dio un espacio y representamos al club. Contanos un poquito, Mario, de qué se trata esta liga, este torneo ABG, así como se le llama, a quién pertenece y cómo es que ustedes pueden participar de este torneo. Nosotros jugamos en la asociación de Gualeguaychú, que está afiliada a la Federación Entrenada de Gualeguaychú, y es una liga bastante competitiva, somos cinco equipos que representan a Gualeguaychú, dos equipos, la Roque un equipo, creo que Gualeguay este año no sé si va a competir, y este año se suma Pelotaris de Paisandú. O sea que van a ser cinco en esta primera fecha. Cinco equipos en esta primera fecha, sí. Se juega contra todos el domingo, nosotros arrancamos a las 10 de la mañana contra el equipo uruguayo de Pelotaris. ¿Esto va a ser en Racing, puede ser? En Racing, sí, que tiene una cancha de piso sintético, la primer cancha de este lado de la provincia que tiene de sintético para el voleibol. Bien, buenísimo para las chicas, digamos, esto, ¿no? Es una linda competencia, digamos, poder participar en una cancha así. Sí, sí, la verdad que es un privilegio jugar en un piso como ese. Y las chicas, ¿cómo están? ¿Cómo vienen después de haber tenido, o sea, participación, como lo hablaste antes, en Parque Sur, donde llegaron el año pasado, en la temporada pasada, a disputar una instancia final, es casi, si bien no llegaron a la final, si no quiero decir que llegaron a disputar play-off, ¿cómo es? A semis final. ¿Cómo se ve, cómo están para encarar esto representando a otro club? Bien, nosotros estamos sumando chicas, por ejemplo, que vienen a estudiar a la ciudad, chicas de fuera de la ciudad que pertenecen a Baza de Ilvaso, Colón, y con eso armamos el equipo. Entonces, entrenamos a una hora un poco tarde, vamos a decir, tenemos nueve y media, diez de la noche, comenzamos los entrenamientos, y bueno, nos vamos acomodando de acuerdo a los horarios que nos da el club. Y se pueden seguir sumando gente, ¿no? O sea, las chicas pueden ir, ¿en ese horario qué día? Nosotros estamos entrenando los lunes, este, 21 a 30, los miércoles 21 a 30, y a veces hacemos los viernes 21 a 30. Esos son los horarios nuestros. La base, digamos, de chicas está del año de la temporada pasada, ahora hay varias nuevas, o no, para esta fecha me refiero. Claro, la base es un grupo de chicas que vienen conmigo trabajando desde que ellas tienen 14 años, 15 años, hace mucho tiempo. Y bueno, a esa base le vamos sumando las chicas nuevas que vienen a la ciudad a estudiar y, bueno, juegan bien al boli, que yo las conozco de otros lugares. Y las vamos, vamos a decir, captando para que se integren en el equipo. Puede ser, tengo entendido, no sé si es así, que también se abrió, digamos, el club o se puede, se prestó para hacer, para enseñar a los más chiquitos. ¿Esto es así o es un proyecto todavía? Es un proyecto, vamos a ver si podemos canalizarlo a la tarde, ya que el club tiene muchas actividades, pero nos ha dado una franja horaria de 4 a 5 de la tarde para ver si podemos hacer categorías menores. Es una cosa muy necesaria para nosotros, para poder recambiar. Yo por ahí siempre digo que el vóleybol tendría que tener su lugar propio, el vóleybol en los clubes de básquet se muere. Es así mi... Es verdad. Pero bueno, tendríamos que tener un lugar donde desarrollar desde mini hasta primera división y para varones y mujeres. Así es, el semillero también, como todos le dicen. O sea, desde chiquito que se vayan interesando por este deporte, que tiene representación mucha. O sea, hay gente que juega muy bien y que, por ejemplo, se arma el tema del nocturno, se arma también esto de que ustedes sean participantes de una liga muy competitiva, como vos hablabas. Está bueno que tengan su propio lugar para poder entrenar y no depender de lo que haga el club, digamos. Por ejemplo, si tiene básquet en este caso, tiene otra actividad. Claro, porque yo antiguamente, cuando yo trabajaba todas las categorías, comenzaba a las 2 de la tarde a trabajar en vóleybol y terminaba a las 12 de la noche, todos los días. Y entonces ahí se podía trabajar muy bien en todas las categorías, desde mini hasta primera, y tener un buen nivel, que eso es lo más importante. Desarrollar bien el deporte y alcanzar un buen nivel. Así es. Bueno, eso se fue perdiendo. Esperemos que se pueda recuperar, ¿no? Aunque sea con lo mínimo. Sí, es una cuestión de lugar. Es una cuestión de lugar y tiempo, nada más. Como te digo, el vóleybol tiene que tener su lugar propio, como lo tiene el fútbol, o las bochas, o el básquet mismo. Así es. Bueno, Mario, para cerrar, ¿cuál es el objetivo que se proponen con las chicas para esta nueva temporada en esta liga? Sí, tratar de llegar a clasificar para los play-offs y ver si podemos después, a fin de año, casi jugar una liguilla provincial que se hace con los campeones y sus campeones de las asociaciones. Y ese sería el objetivo, y por ahí participar algún abierto fuera de la provincia que nos han invitado y podemos ver si, más que nada, la cuestión económica, pero podemos ver si vamos a ir. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y la mejor de las suertes, entonces, para este fin de semana, este domingo, allí en Gualeguaychú, donde va a estar iniciando esta temporada el club más fuerte, en este caso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, ¿no? Entonces, ahí pasaba Mario Jiménez, que es el entrenador de las chicas que nos representan en el volei femenino en esta liga de Gualeguaychú, como él contaba, esta liga muy competitiva, y que va a estar arrancando con la primera fecha este domingo, allá por las 10 de la mañana, porque juegan todos contra todos, y comienzan a la mañana y terminan a la tardecita, tarde-noche ya. Bueno, 8 de la mañana, 21 minutos, 15 grados, 2 décimas la temperatura.